El programa de gobernabilidad regional de USAID presenta su programa radial Tumaco Informado con el objetivo de desarrollar control ciudadano y realizar seguimiento a la calidad de vida en el casco urbano del puerto nariñense, contribuyendo al desarrollo de un gobierno más efectivo, una ciudadanía más informada y participativa. Tumaco Informado es desarrollo social. ¡Bienvenidos! Es un honor estar con ustedes. El equipo de trabajo de Tumaco Informado envía un cordial saludo a todas las personas que sintonizan esta emisora. Mi nombre es Julián Villarreal, comunicador social de la diócesis de Tumaco y del proyecto Tumaco Informado. En esta nueva entrega tocaremos un tema determinante y delicado entre la población tumaqueña, el agua potable. Tumaco históricamente ha sido un territorio que padece por la falta del preciado líquido. En la actualidad no hay un sistema de acueducto que cumpla con la función de entregar agua a todos los hogares. Actualmente, el plan Todos Somos Pacífico, una estrategia del gobierno nacional para contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del litoral pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la franja andina del Pacífico colombiano y el resto del país, pretende la optimización del acueducto de Tumaco por medio de varias fases de construcción. No obstante, intentos fallidos de construcción del acueducto en el pasado tienen a la población en general con desconfianza y recelo a las nuevas obras que puedan llegar, lo cual se ve reflejado en la poca credibilidad que tiene la institucionalidad en la actualidad debido a la corrupción. Pero en esta ocasión, ¿cómo están integradas cada una de las fases de optimización del acueducto? ¿Cuánto presupuesto se tiene y cuándo inician las obras? Al respecto nos habla la doctora Luz Amanda Pulido, directora del Fondo Todos Somos Pacífico. Escuchemos. Una oportunidad valiosa al día de hoy, nos estamos reuniendo con la comunidad en Tumaco para comunicarles que efectivamente el Fondo Pacífico entra este año a ejecutar 68 mil millones de pesos en el acueducto de Tumaco, pero que esto va a requerir intervenir el polideportivo, es decir, el polideportivo va a estar probablemente a partir de septiembre, octubre, ya empezando a salir, a cerrarse. Allí se desarrollan actividades comerciales, lúdicas, deportivas, que hoy estamos conversando con las comunidades de a qué sitios podemos trasladar esas actividades. Queremos que la gente sienta que hay que hacer un esfuerzo y que vamos a tener que hacer ciertos sacrificios, pero que también el gobierno nacional, a través del fondo, tiene toda la disposición de adecuar unos sitios paralelos que nos permitan seguir desarrollando las actividades en lo normal que sea posible para que la gente pueda no dejar de hacer deporte, no dejar de hacer sus actividades lúdicas, artísticas, sabiendo la importancia de estas actividades culturales para la comunidad en Tumaco. Se hablaba de unas posibilidades de adecuación, que es muy importante hacer la salvedad en cuanto a adecuación y reconstrucción. En el club del hospital, la cancha del club del hospital, otra era la del IPC y otros lugares que en estos momentos se están estudiando junto con muchos líderes comunales que están participando de la reunión. ¿Cuál es precisamente la inquietud que han presentado los líderes comunales? Es lógico que tengan la preocupación de ver que su polideportivo, que es su institución acá para sus actividades culturales, se vaya a intervenir. A mí les preocupa que lo intervengamos y que luego no se arregle. La idea o lo que estamos diciendo hoy es que va a quedar mejor de lo que hoy está. Segundo, luego de aceptar que tenemos que hacer esa intervención para mejorar el acueducto, tenemos que garantizar que tengan otros espacios. Estamos hoy discutiendo cuáles pueden ser esos espacios, usted ya mencionó algunos de ellos, el bajito, es otro que también han propuesto, es definir cuáles podrían ser y la forma como los vamos a condicionar. Pero también hay un tema que nos falta tratar y que es muy importante y es los comerciantes, los vendedores ambulantes que hay en la zona y el comercio, que también va a tener una posible afectación y que tenemos que mirar cómo mitigamos ese impacto a estas personas mientras todos hacemos el sacrificio para tener un mejor acueducto en Tumaco. ¿La movilidad se va a ver afectado en la zona del Polideportivo San Judas? Esperaríamos que no porque lo que se va a cerrar es el espacio estricto del Polideportivo, incluso los locales que están allí abiertos alrededor podrían no verse tan impactados porque va a quedar un espacio para que pueda pasar la gente. La idea es cerrar solamente lo que es los límites del Polideportivo. Hablemos del proceso de licitación para las obras, ¿cómo va el tema de la fase 1, la fase 2 y cuáles van a ser esas obras puntuales en cada una de las fases? La fase 2 se abrió a licitación y ya se cerró la misma, estamos terminando la evaluación. La próxima semana notificamos a los contratistas porque va a haber dos contratistas acá para esa fase. Esos contratistas esperamos que a finales de julio ya hayan hecho todo el perfeccionamiento de su contrato y venir acá con las comunidades, firmar el acta de inicio, contar cómo van a ser los cronogramas de ejecución porque lo que sí no tenemos duda es que necesitamos la participación activa, las veedurías con las comunidades. Primero, segundo, abrimos la semana pasada, lo publicamos en el Diario del Sur y en el Tiempo el domingo también, la licitación de la fase 1. Esa fase 1 nos va a llevar a que la estemos contratando, esperamos en agosto-septiembre, para que inicien estas obras se van a hacer intervenciones en la línea de aducción, en las líneas de conducción, la 2 va a ser la intervención en el Parque San Judas, los tanques y esto nos va a ayudar a que más o menos en 18 meses las comunidades empiecen a ver una mejora en la continuidad, calidad del agua en Tumaco. Hay que tener algo claro, todas las obras de acueducto son como una cadena, cada obra es un eslabón, cuando completemos los eslabones de esa cadena, uno podrá ver la cadena completa y servirá. Entonces, cada obra va a ayudar a mejorar y en eso vamos a ir contando cómo vamos y qué está mejorando, pero el resultado final se verá cuando las fases del acueducto estén completamente ejecutadas. Pero sin embargo, cuando se concluya la fase 1 y en ese caso la fase 2, que está prevista más o menos a 18 meses, sí van a haber cambios graduales o notorios, los pobladores van a poder sentir que el flujo del agua está llegando con mayor presión, con mayor fuerza. Sí, la idea es que nosotros en 18 meses tenemos que recibir de Tumaco la versión cierta de que están viendo una mayor continuidad y una mejor calidad del agua que van a recibir. Nos quedan tres fases más. Una tercera fase que estaríamos nosotros sacando a licitar, que es la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable, que es muy importante porque más agua, hay que tratar más agua para que llegue con mejor calidad a los hogares, ¿correcto? Esa planta de tratamiento esperamos sacarla a licitación en agosto o septiembre para estar iniciando a finales de año la obra. Y nos quedan dos fases más que serán complementarias, más todo el fortalecimiento al operador de Tumaco. Esas dos fases, el próximo año estamos trabajando ya con el PDA de Nariño, estamos trabajando obviamente de la mano con el Banco Mundial, porque ahí hay que tener unos recursos adicionales para terminar de financiar estas fases, pero hay el total apoyo del gobierno para que esto sea así. Lo que necesitamos es mostrar ya la ejecución y que arrancamos con este proceso. ¿Cuál es el presupuesto para fortalecimiento de aguas de Tumaco? Son alrededor de 5 mil millones de pesos, ya una parte empezó a ejecutarse, estamos haciendo unos procesos de capacitación en la parte administrativa, financiera, y control interno de aguas de Tumaco. Acá pedimos que haya mucho juicio y responsabilidad y compromiso por parte de los funcionarios que están recibiendo esta capacitación, porque de ellos dependerá que el próximo año podamos continuar haciendo los reportes correctos a la superintendencia, organizando mejor administrativa y financieramente a un operador que finalmente es el que va a recibir para mantenimiento y operación estas obras que estamos haciendo. Y la comunidad solo podrá ver el cambio si tienen un operador que haga las cosas bien hechas y para eso el fondo también está apoyando en este momento. ¿Llamaba entonces a la población de Tumaco? El llamado hoy a la población de Tumaco es que yo entiendo y el fondo entiende y el gobierno entiende que han tenido varias intervenciones en el acueducto, que han tenido varios desengaños, pero esto es un proceso que ha venido muy organizado, que está encabezado por la banca multilateral que garantiza mucho la transparencia, los recursos no están en el fondo, no los tiene el gobierno, los tiene la banca multilateral y solo los desembolsa en la medida que haya ejecución, eso garantiza que las obras se tienen que hacer sí o sí y la instrucción del presidente Duque es llevar equidad a las comunidades, un pacífico que es un territorio estratégico en nuestro Plan Nacional de Desarrollo firmado por el presidente Duque. La fase 4 y la fase 5, ¿cuándo se estima que estarían en ejecución y terminando? La fase 4 y 5, el fondo entrega todos los diseños para aprobación del ministerio en agosto, de ser así esperamos que el siguiente año, en 2020, se esté trabajando el tema de los recursos y empezar en 2020 probablemente el segundo semestre esas obras, sería una ganancia que en el primero lo lográramos y es para lo que estamos trabajando. Y es precisamente la fase 2, donde se realizará una de las obras más importantes, que como ya lo señaló la directora del Fondo Todos Somos Pacífico, está causando malestar entre los líderes sociales y parte de la población en general, por la intervención a 18 meses que tendrá el Polideportivo San Judas, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, escenario donde practican deporte grandes y pequeños y muchas familias salen a recrearse los fines de semana. Al respecto nos habla el enlace técnico del Fondo Todos Somos Pacífico, ingeniero Gustavo Barreiro. Bueno, en estos momentos se acaba de generar el informe y evaluación de lo que hemos llamado acuducto fase 2, que son tres frentes de trabajo. Vamos a trabajar en el sector Ciudadela, vamos a hacer dos tanques y un sistema de bombeo. En el puente del Pindo vamos a hacer el viaducto en el Pindo, que es la tubería, sacarla del puente y ponerla en una estructura aparte y ampliarle el diámetro, porque ahí tenemos un cuello de botella, esa obra se va a hacer ahora también. Y en el Polideportivo San Judas, quizás es la zona donde vamos a tener mayor intervención, vamos a hacer tres cosas allí, vamos a demoler el tanque San Judas y volverlo a hacer, elevado. Vamos a hacer un gran tanque enterrado, en la mitad del Polideportivo va a ser un tanque enterrado. Encima nuevamente vamos a colocar otra vez las canchas, normal como estaban. Y vamos a hacer tres sistemas de bombeo allí. ¿Por qué tres? Porque uno va para el tanque elevado, San Judas, otro va para el tanque Caldas y otro bombeo para el sector del Morro. Esas son las tres frentes de trabajo que tenemos, aspiramos, que se puedan iniciar obras en julio. Y además de eso tenemos otra, una licitación que acabamos de lanzar la semana pasada, que la hemos llamado Oculto Fase 1. Tocó relanzarla, ya la habíamos lanzado hace un tiempo, pero se tocó suspenderla. Y la volvemos a lanzar, que consiste en hacer unas obras de tuberías que trae el agua cruda del río Mira hacia el planta de tratamiento. Por lo tanto, unas tuberías de distribución de agua en la zona del continente y las redes menores de distribución de agua también en el sector del continente, que es la Comunidad 5. ¿A cuánto asciende la inversión de cada una de estas obras o proyectos en fases que se van a hacer con el planta de Osemos Pacífico? La inversión total del Fondo de Osemos Pacífico son 87 millones de dólares, porque tenemos componentes de agua, de aseo y de un porcentaje del alcantarillado hasta ahora pues se ha pesado. Las dos cosas que les mencioné, la fase 2, que son tres obras, tiene un costo aproximado de 41 mil millones de pesos y la fase 1 tiene un costo aproximado de 21 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrada el polideportivo? ¿Cuándo se entregaría la obra? Sí, sería un tanque subterráneo, un tanque. Se supone que el agua viene de la boca toma, o de la planta de tratamiento, perdón, se almacena en el tanque subterráneo de 5.500 metros cúbicos. Estos trabajos aquí están planificados, puedan durar año y medio, es decir, ese año y medio más o menos, máximo, estarían cerradas todas las actividades en el poli, pues entonces habría que buscar qué alternativas tenemos como municipio pues para poder brindar el servicio que se presta allí diariamente. ¿Ya se ha pensado, ya se ha establecido algún tipo de diálogo con las entidades municipales para ver qué otros escenarios hay mientras el polideportivo está cerrado? Han habido unos acercamientos con la alcaldía, nosotros hemos, con las comunidades, nos hemos sentado a hablar sobre el tema, hay algunas propuestas. Entonces, nosotros como tenemos un acueducto por bombeo, si, lastimosamente el agua la bombeamos del río Mira, la tratamos y la bombeamos de la planta hacia Tumaco. Entonces hay que hacer unas obras que son estos tanques para poderle dar presión al agua, altura, para que el agua baje por gravedad normalmente a las casas. Estos tanques, tanto los elevados como los enterrados, son parte de ese sistema para poder garantizar que haya la continuidad, es decir, de aquí a que tengamos todas las obras, garantizar 24 horas de continuidad en los tres sectores. ¿Alguna vez en una reunión, en un foro, escuchaba que el tema del suelo de Tumaco es complejo porque la parte excéntrica es más alta? ¿Eso quiere decir que si no se hacen estas obras, no habría esa continuidad que usted está diciendo para que pueda haber agua 24 horas los 7 días de la semana y por eso es necesario hacerlo? Sí, para esto se hicieron unos estudios, se hizo una modelación, lo que se llama una modelación hidráulica, que es una modelación teórica, pero que obviamente está reglamentada en el reglamento de agua y saneamiento, es con base en lo cual se hacen los diseños de acueductos. Y para Tumaco, por sus condiciones topográficas y demográficas, la cantidad de gente, se pensó en estos sistemas, es decir, bombear de la planta de tratamiento hacia el morro, hacia el sector Ciudadela, allá va a haber unos tanques, otro tanto de agua llega al sector polideportivo, aquí se queda casi la mayoría de agua y otro tanto se rebombea hacia la zona del morro. En cada una de las tres islas va a haber un sistema de tanques elevados que son los que van a suministrar el servicio hacia las casas ya. Entonces en Ciudadela va a haber uno, un elevado. Aquí en el sector de la isla Tumaco va a haber dos tanques elevados, los dos que están ahorita. Obviamente el de San Juan, ya dije, lo demolemos pero lo volvemos a hacer, porque ese tanque tuvo unos problemas. Y en el sector del morro va a haber dos tanques, el que ya existe, que es el de Prado Mar, y uno nuevo que se va a hacer en el sector de la cancha del terminal marítimo. Esas obras que les comentó del morro son obras de otras fases de acueducto que serán posteriores a esta fase que vamos a iniciar ahora. Dentro del monto total, el presupuesto total, ¿está contemplada la ampliación de la planta de tratamiento de la Ocatoma y de Ucheli? Sí, correcto. En fase 3 tenemos el proyecto de ampliación de la planta. Nosotros tenemos hoy una planta que trata 300 litros de agua por segundo. En esta fase 3 vamos a llevarla a 560 litros. Entonces hay unas obras de optimización de todos los componentes del sistema de tratamiento. El fondo, todos somos específicos, los dineros del fondo, los proyectos de fondo son financiados con recursos de Banco Mundial. Banco Mundial tiene unas altas exigencias en cuanto a lo social, a las salvaguardas sociales y ambientales. Entonces eso implica que nosotros todo lo que hagamos tenga necesariamente que tener la participación de las comunidades organizadas o no organizadas. Entonces nosotros en ese sentido venimos haciendo diálogos permanentes con la gente, con las juntas de acción comunal, con las comunas, en este caso del Poli, con los líderes que practican el deporte allí, con maestros de educación física, con entrenadores de fútbol, con las personas del común que practican deportes, con los comerciantes informales y los formales. Entonces digamos que esta dinámica nuestra cuenta con una amplia participación y pues esperamos que se masifique esa participación de la comunidad. Entonces siendo así, Tumaco contaría con agua potable más o menos en cuánto tiempo? Bueno, esto es un proceso. Nosotros aspiramos que cada vez que hagamos una obra, por ejemplo esta que va a empezar en julio, después de año y medio vamos a tener un incremento en todos los indicadores, en cobertura, mayor cobertura, vamos a tener mayor presión, el agua va a llegar a más casas y con más presión, vamos a tener agua con mejor calidad porque las redes las vamos a arreglar también. Entonces digamos que esta fase nos va a garantizar por lo menos subir a un, diría yo, un 80, 70, 80% en esos niveles. Obviamente cuando tengamos el conjunto de las obras, optimización de la planta, el resto de tanques en el sector del Morro, van a hacerse unos tanques también en el sector del Nudo Tumaco, que es en la zona de carretera para allá, para Inhuapí. Cuando tengamos todas esas obras, que más o menos va a ser en un transcurso de unos 5 años, 4 o 5 años, la idea es garantizar servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. Nosotros tenemos un convenio con Aguas de Tumaco y con el municipio, un convenio para unar esfuerzos para que estas obras, sobre todo porque nosotros vamos a hacer las obras físicas, pero después de las obras físicas se requiere que el municipio, con su empresa de servicios públicos, pues asuma la operación de esas obras. De nada sirve tener las obras y después dejarlas tiradas, digamos, como decimos vulgarmente. Entonces, se necesita una alta capacidad técnica de la empresa de servicios públicos para que estas obras no se caigan. Y obviamente una fuerte apropiación del municipio, porque para el desarrollo de estas obras se requieren unos permisos, se requieren que el municipio provea unos predios, que los legalice. Entonces, digamos, estamos trabajando como articuladamente en este caso. Medir la percepción ciudadana es una de las herramientas que dentro del proyecto Tumaco informado usamos para mostrar todos los puntos de vista a la hora de presentar la información. Dialogamos con Vilma Caicedo, quien es asesora externa de la Secretaría de Planeación de Tumaco, y esta es su opinión con respecto a la obra. Bueno, mirando pues en términos generales el proyecto, no solamente el tema de intervención de la Cancha San Judas, sino en el contexto general del proyecto, considero que es una muy buena estrategia poder determinar algunas zonas específicas para la optimización de la red de distribución de agua potable en Tumaco. Teniendo en cuenta que el municipio de Tumaco es lineal y no tiene algunos niveles de presión en algunas zonas. Entonces, se requiere de zonas de acopio para así poder hacer un proceso de redistribución mucho más específica, y que llegue hasta los lugares más resconditos de Tumaco. En este caso, por ejemplo, en las zonas palafíticas centrales de la Comuna 3, algunas veces el agua, por falta de presión, no llega hasta los últimos recorridos de la red. Y en ese sentido, es por la forma como han ido creciendo estos palafíticos. Si uno empieza a subir los puentes, se da cuenta que esos van de manera ascendente, más no de manera descendente. Entonces, eso hace más difícil el proceso de presión. Creo que es un proyecto que se debe socializar muchísimo más para que la comunidad entienda, pero en unos términos no tan técnicos, en unos técnicos más coloquiales para que la comunidad en general entienda de que es un excelente proyecto, que no es un proyecto que está mal diseñado, es un proyecto que está altamente bien diseñado, que se han hecho unos estudios específicos muy interesantes. No tengo nada que ver con el componente de aguas, eso no es mi trabajo, pero sé que el programa Plan Todos Somos Pacíficos trajo unos investigadores interesantes desde Brasil y que obviamente fueron los resultados que se pudieron dar con respecto al tema. Los líderes sociales también se manifestaron al respecto. Uno de ellos es Héctor Paredes, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bajito, uno de los sectores que más padece por la falta de agua. Y esto nos dijo. Sí, yo sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que las obras se hagan, en este caso el proyecto de la intervención del acueducto para Tumaco, en el impacto que va a generar en el Polideportivo de San Judas, es decir, estamos directamente impactando el corazón del municipio de Tumaco en la intervención del Polideportivo, pero también hay que tener en cuenta que las obras hay que hacerlas, simplemente hay que elaborar un plan de mitigación del impacto de la obra y que ese plan realmente se socialice con las comunidades para que la comunidad en definitiva aporte también a ese plan, es decir, que ese plan sea en conjunto también con las comunidades para que se mire la perspectiva de mitigación de las necesidades que tiene, diría yo, que beneficia al municipio de Tumaco. Estamos hablando, en ese plan debe quedar contemplado, es el tema de mitigación, el tema de recreación, deporte y cultura, el tema también de aquellas familias que viven de la parte productiva allí, de todos sus emprendimientos que tienen, son familias que pagan arrendo y miraríamos allí también cómo en el plan quedarían también contemplados. También tenemos vendedores ambulantes, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y a la final todo eso debe de resumirse en un plan que permita a todas las comunidades aportarlo para que realmente se haga a la obra una necesidad del sentimiento de Tumaco también, el acueducto de Tumaco. Otro líder social que se manifestó fue José Gregorio Palma, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Auxiliadora, quien manifestó lo siguiente. Siempre he estado de acuerdo, un 99% he estado de acuerdo que se intervenga esa cancha por las circunstancias de que, primero que todo, va a haber empleo para muchos y cada uno de estos jóvenes, para que no tengan facilidad de meterse a grupos al máximo de la ley. Segundo, es un proyecto que va a embellecer más a Tumaco, le va a traer más producción, más embellecimiento al pueblo de Tumaco. Y más que vamos a tener agua no potable pronto, pero sí vamos a tener un agua por gravedad, para que todas y cada una de las personas que viven en Tumaco tengan las 24 horas del día su agua lo suficiente. En general, estas son algunas de las opiniones de personas que abordamos en las calles de Tumaco. Estoy de acuerdo a lo que es el proyecto, más que todo por lo que se necesita, digamos, el agua para los lugares donde no llega constantemente y se tarda, además. Y, pues, por la parte de lo que es el dejar la cancha Sanjuda un año y medio, pues, está bien por lo que, pues, para mejorar toca incomodarse y para innovar más que todo, para darle una nueva imagen a lo que es Tumaco. Sí, estoy de acuerdo con la construcción de este tanque o este pozo porque permitiría que las comunidades que tienen dificultades con el acceso al agua puedan optar de ese servicio, puedan tener ese servicio. Si bien es cierto que vamos a tener un tiempo, pues, como con la negación o sin poder tener el acceso a esta cancha, creería que el sacrificio vale la pena porque hay necesidad más grande, pues, en ese momento, como es el acceso al servicio de agua para algunas comunidades. Bueno, sí estoy de acuerdo con la ejecución del proyecto en la cancha Sanjuda, pues, principalmente porque se va a abastecer el municipio de agua potable, que digamos que es una de las dificultades que hoy en día está padeciendo el municipio de Tumaco. y, pues, yo creería que lo único que no estoy de acuerdo es en la construcción, más bien en el plano que se elaboró para la construcción del tanque elevado. No sé, siempre ha tenido como... Tumaco siempre ha tenido como referente la estructura, el diseño que está ahorita, ya, y al cambiarlo de pronto se vaya a afectar un poco, digamos que la imagen como tal del diseño del parque, o sea, lo que se trata de conservar es como el diseño que está ahorita. Tal vez estoy en ese acuerdo con el diseño del tanque elevado, me parece que estéticamente como que no tiene una buena estructura, pero en últimas lo que importa es la funcionabilidad que va a tener el proyecto como tal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí, sí estoy de acuerdo con que se lleva a cabo la ejecución de ese proyecto. Me parece excelente ese trabajo que se va a hacer porque, pues, Tumaco, por historia ha venido sufriendo inconvenientes con el agua. Entonces, que se haga ese cierre casi por año y medio y sea en beneficio de la comunidad, también me parece excelente, dado a que, pues, aquí en Tumaco hay otro lugar donde la gente puede hacer deporte, no únicamente es el Polideportivo Sanjuda, y ya hay nuevas canchas y otros espacios donde la gente se puede recreacionar, entonces, pues, yo sí estoy de acuerdo con que se cierre el Polideportivo Sanjuda para que se realice esta mega obra. Personalmente estoy muy de acuerdo con la obra que se va a realizar, ya que va a ser un beneficio para la comunidad y todos nos vamos a beneficiar de ella. Entonces, criterio propio, yo sí estoy de acuerdo que se haga la obra. La ejecución de las obras en cada una de sus fases se realizará de todos modos, así que es preciso que la ciudadanía se empodere del tema y vele para que el resultado sea óptimo y pronto en Tumaco haya agua potable todos los días. Eso es todo en esta oportunidad. Agradecemos por su sintonía. Les habló Julián Villarreal, comunicador social de la diócesis de Tumaco y del proyecto Tumaco Informado. Bendiciones. Este programa radial se hace posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Diócesis de Tumaco y no representa a aquellas de USAID o las del gobierno de los Estados Unidos de América.